La Comisión de Alto Nivel llevó a cabo una reunión para abordar temas relacionados a la coordinación de las instituciones de salud pública en cuanto a infraestructuras, recurso humano y la atención de pacientes. Hemos contestado preguntas que tenían que ver sobre las nuevas iniciativas que tiene la Caja de Seguro Social con respecto al abastecimiento de medicamentos, los trabajos en cuanto a la coordinación de infraestructuras con el Ministerio de Salud y hemos visto también temas que tenían que ver con respecto al recurso humano de ambas instituciones. Esta comisión está conformada por representantes de 18 organizaciones y profesionales de la salud. Yo creo que el mayor logro es lograr sentar en múltiples comisiones en las que está presente el MINSA, la Caja y como facilitador, como acompañante del proceso de la Comisión de Alto Nivel para lograr, por ejemplo, una readecuación de las redes integradas de servicios de salud, que es un proceso que están dando y que va a mejorar el acceso y la oferta de servicios de salud a la población. SIA La Salud. Caja de Seguro Social.